¿Podemos utilizar un ISGLT2 en un paciente con insuficiencia cardíaca? La cosa positiva es que estos fármacos en el paciente diabético tipo 2 reducen claramente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que son el mayor problema que tenemos en el paciente con insuficiencia cardíaca y fijaos las curvas como esas reducciones desde el minuto cero prácticamente, o sea empiezan a hacer efecto muy precozmente. Y muy recientemente se acaba de publicar en European Heart Journal un análisis de los efectos sobre el paciente diabético tipo 2 que participó en el Emparex, sobre la reducción de eventos de muerte cardiovascular y de ingresos por insuficiencia cardíaca. Y como veis lo que hacen los autores es analizar con un score el riesgo de tener o desarrollar el paciente insuficiencia cardíaca. Fijaos que en todos los niveles de riesgo aquellos en rojo, aquellos con empaglifocina siempre tienen menos riesgo de muerte cardiovascular o de ingreso por insuficiencia cardíaca. Y como veis la reducción del riesgo absoluto es mayor cuanto mayor es el riesgo inicialmente de ese paciente desarrollar insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, por supuesto los podemos utilizar, son beneficiosos teniendo en cuenta las precauciones que he comentado en otras píldoras sobre los diuréticos y demás, pero por supuesto que se puede utilizar en el paciente diabético con insuficiencia cardíaca. No que se debe, sino que las guías nos recomiendan que lo utilicemos en estos pacientes. Incluso en el paciente que, como en el CANVAS incluían pacientes en prevención primaria, un 35% de los pacientes del CANVAS no habían tenido eventos cardiovasculares y en ellos también reducía de forma significativa el riesgo de ingresos por insuficiencia cardíaca. Y con las precauciones que he comentado en otras píldoras. Ojo con los diuréticos, ojo con los ancianos, fundamentalmente.